Muy buenas a todos, soy SalvaSign y bienvenidos a Pokémon Rojo Sol Hardlock Bueno chicos, desastroso el capítulo anterior, pero tenemos que seguir adelante Tenemos aquí a Amor, que está... no duro nada, no duro nada Y a Gustin, que está muy herido, a serio que está muy herido también y paralizado Y estos tres, bueno, estos tres no creo que tengan ningún problema con ellos Vamos a continuar y a ver si en este capítulo tenemos un poquito más de suerte Porque el anterior, entre las muertes, los Pokémon que no capturábamos, las Parálisis, los golpes críticos y todo Nada, ¿eh? ¿Crees que puedes ganarme? Esperemos que no tenga la mala suerte anterior Mucho cuidado por el Graveler de este señor, de este señor Dinio Montañero Dinio, es Dinio Toda la noche, no, ese como era, si era Dinio, no, no me acuerdo, tío Creo que si era ese, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un Rayurora y nos lo cargamos y ya está Venga, Giudu, fuera Eh, 387, Giudu, eh, siguiente, pues otro Rayurora que se va a llevar Ay, de verdad, o sea, es que estoy, estoy con el otro capítulo que es que fue el, el, el culmen de la mala suerte O sea, es que todo lo que nos podía pasar, nos pasó Todo lo malo, digo Perdimos una vida, nos capturamos Es que no, es que no, es que fue desastroso el capítulo anterior Bueno, vamos a hacer un Rayurora Un Rayurora Y venga, fuera Y con este va a subir al nivel 24 Ahí está, vale Vale, 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 pues venga, nivel 24 Y derrotaste a Montañero Dinio Vaya ridículo Vale, pues a ver, si me voy pegando por la pared aquí ahora, me pilla Tu madre Tienes una Pokédex, yo también quiero una Este lo voy a dar rápido porque este tiene tres Slowpots y hay que pasárselo rápido Venga Mordisco para ti Siguiente, que pase el siguiente Mordisco para ti Y que pase el siguiente Mordisco para ti Así rápido Es que no tiene complicación ninguna O sea, es muy fácil Vale, pues venga Vamos a continuar por las escaleras Y, a ver, cuidado Haciendo zigzags aquí Otro Pokémon salvaje Un Giudu Le vamos a hacer un Viento Hielo Y fuera A ver, por aquí No hay que luchar, vale Lo que sí va a haber que luchar es con la tía esta de aquí Lo que pasa es que Tommy Lo voy a quitar Porque está al nivel 24 Es el que más nivel está O sea, que lo voy a quitar de ahí Y venga Otro tío de estos Que le vamos a hacer una buena neblina Y fuera Y venga, tú Contigo si es con quien quiero luchar Mira, está aquí por los Pokémon Ja, 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 ja Mira, aquí por los Pokémon Jejeje Es gracioso porque es verdad Venga Un Meowth de Alola Meowth, Meowth Toma fuego sagrado Quémate un ratito En el infierno Por ser tan feo Sobre todo Tu evolución Venga 295 Y Fumantis Vale, pues Fumantis Aquí es otro que se va a llevar A un fuego sagrado Del infierno Toma No, ha fallado Polvo veneno Ha fallado Ha fallado Ha fallado Fuego sagrado Ha fallado Polvo veneno Ya no falla Venga No te quedes ahí atrás Vale, gracias Arderás en el infierno En el cardero de Satán Fuera Vale Fumantis Está eliminado 333 ¿No ves? Cardero de Satán Si nos cargamos a dos Fumantis Son 666 O sea Es Satán Es Satán Eh Piquipec Piquipec Con este envenenado Le vamos a enviar a Tommy A Tommy Tomasiño De la Caneo Le vamos a hacer un Rayo Aurora Venga Rayo Aurora Dale fuerte Tomasiño Ahí está Este muere Obviamente No va a resistir un Rayo Aurora Un maldito Piquipec De mierda Que es malísimo Venga, hasta luego Dora, Dora, Dora La Exploradora Ja, ja, ja Era Dora Era Dora Eh A ver, cuidado Oh, un Onish de Cristal Resplandor Resplandor Que nos acusan de plagio Eh Setenta 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 Eh Me voy a poner a Darky Baja El primero Es que no quiero gastar eso Porque yo creo que en setenta pasos Bueno, en setenta por cuatro Que son Cada eso que nos envenenaron Yo creo que llego, ¿no? Vamos a coger esta valla Valla Plátano de esta Un alatano Si paso por aquí detrás Uy, que me pilla Uy, que me pilla Uy, que me pilla Sí, me queda un montonazo Así que Perfectamente Llego hasta aquí Perfecto Misión cumplida Somos especialistas En devolver Las formas Ja, 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 ja Perfecto Pues venga ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Pues en este pueblo De momento No tenemos nada que hacer Pero me gusta la canción La mítica leyenda del pueblo La banda Bueno Pues vamos a ver Eh, espérate, espérate Espérate Que yo he curado ahí muy valiente Y no me acordaba de que El mor este está muerto ¿Sabes? O menos mal que me ha dado por mirar el pause Y no estaba el primero Estaba el primero En primera línea de batalla En primera línea de batalla Pues nos vamos a poner otra vez A Bikavolt A Rinku Pues venga Y al que voy a entrenar un poco Es al Kecleon Al Kecleon Que Así O al No Tengo que entrenar un poquito A Torracat Que es el que Es el único que tiene que evolucionar ¿No? Sí Es el único que tiene que evolucionar Vale Pues venga Vamos a entrenarlo un poquito Vamos a entrenarlo un poquitín Venga señor jugador Venga por aquí Soy un jugón guerrante Este tenía primero Un Growlithe O un Bulbix Porque si es el Growlithe Tenemos problemas Es el Growlithe Es del tipo agua Hay que tener cuidado Así que vamos a enviar a Rinku Que para eso lo acabamos de sacar Adelante Rinku Pistola de agua Tiene cojones un Growlithe Haciendo pistola de agua Un golpe crítico Vale Vamos a hacerle una chispa 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 Me quita poquito ¿No ves? Es lo que decía O sea Es que quita Quita muy poquito El Quita muy poquito Para Para No sé Que podría quitar algo más ¿Sabes? Un ataque potentillo Es muy efectivo Tiene staff O sea Yo creo que debería haberlo matado Por eso digo que Que no es muy fuerte Aquí el Bicavolt 234 y 234 Y ahora Bullpix Vale Pues Bullpix Problema Que tiene sebo Lo bueno Que solo tiene Para atacarnos Sin que sea ataque de hielo El El este Puede que incluso Le quite más con el triturar Así que vamos a tirar de triturar Vamos a tirar de triturar Y yo creo que le puedo hacer Bastante daño Además le bajo la defensa especial O sea que el siguiente Me lo debería cargar Pues vale Toma por culo Me hace rugido Tío Ay Gregoria Pues intimidación Pues con un mordisco Este sí que me lo cargo O sea Con este sí que A la mierda Le había bajado la defensa especial Es un Gyarados Tiene staff O sea Vuelve a ser un Gyarados Mega Gyarados Más bien Mega Gyarados La Lola Porque tiene más ataque especial Que ataque físico Es un Gyarados Distinto al original Un combate doble ¿A quién puedo entrenar Aparte de este A este Que hemos dicho Hola Niñitas ¿Queréis caramelos? La fuerza que tienen Los hermanos gemelos Es enorme ¿Lo sabías? No Porque no vais a tener Fuerza ninguna Toge de Maru Y Clefairy Vamos a hacerle Unas ascuas Y Un corte Vale Pues para ti van a ir los dos Para ti van a ir Los dos ataques Ascuas para ti Y corte Vale Chispa Para este Quita bastante A ver A ver si me ha enseñado Otra vez Vale Ahora no Te puedo hacer Ya así un ascuas Qué malo No Vale Y el corte Si que lo mata Vale ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga A ver Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Ahí está Super poti Para ti Y me ataca este ¿En serio? Vale Pues ahora soy del tipo eléctrico Ascuas Para ti Ascuas Para ti Y más ascuas Y ya objeto Aquí no Aquí ahora lo que le vamos a hacer Es resistente a los cuatro Tío Pues Eh No Ahora somos Ahora somos el tipo eléctrico Vamos a hacer un tumba roca Es el más fuerte que tengo Contra él Y no le quita nada Desenrollar Y no le bajas a la velocidad Cuidado que esto es muy efectivo Como no me lo cargué ahora Tenemos problemas Tenemos muchos problemas Eh No me gusta No me gusta antiparaliz Tengo cinco No me gusta nada Vale Ah coño Si le doy El antiparaliz Ya soy más rápido Yo creía que en este turn No influía la velocidad O sea Que seguiríamos siendo lentos Sabes Pero si hemos unido Nuestras fuerzas Pero yo tengo Un torracaz Ah Mierda Creía que este no me iba a pillar Me iba a ir ya para abajo Me gusta el colegio Y los Pokémon El colegio Pero si tendrá 50 años Venga Supernecio envía a Koffing 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 Triturar para Koffing 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 Vale Muere Un golpe crítico Perfecto Nivel 26 Yo creo que sin el golpe crítico Ni de coña No lo hubiéramos cargado Vale Nivel 24 Y perfecto Supernecio Less Prefiero el colegio Está mejor Está claro que se me da mucho mejor Pues Tienes un problema Porque eres un pederasta Tío O sea Eres viejo Y te gusta el colegio O Mala combinación ¿Sabes? Mala combinación Pues venga Vamos a pasar Por aquí ya Vía subterránea Eh Y además Uee Epa Uepa 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 Que no hemos capturado Aquí en esta zona De hierba alta Que no hemos capturado Y tenemos oportunidad De hacerlo Espérate que no me pille este Tenemos aquí Una zona de Corte Para Para capturar Venga Pues venga A ver Que me sales Un miauz Ya tenemos Nada No me vales Asquas Asquas Y asquas Fuera Siguiente Por favor Que no sea como la ruta aquella Por favor O sea que me salgan Ya de paso voy a coger las vallas Que tenemos varias Venga un Pokémon nuevo Un Growlithe Me mola Vale Eh Problema de estado No lo voy a poder causar con ninguno Vamos a enviarle a este Que Espérate Este tiene rugido Sería un problema Muy grande Sería un problema Muy grande Que tuviese rugido Es que no le puedo atacar con mucho Bueno es que no le puedo atacar con nada Bueno si con placaje Quizás no me lo cargue Vale Vale le puedo hacer más Pistola de agua Es que el miedo que me da Es que tenga rugido Que puede que tenga rugido Venga Por favor Captúrate Growlithe Growlithe Dale hola Captúrate Un Ni uno No sabía Tío No sabía Me cago en todo Tío Sabía que iba a tener Un maldito rugido Llevamos dos rutas Sin capturar Tío Bueno Prácticamente tres Porque En la que capturamos Va y nos muere Enseguida el Pokémon O sea que estamos en la En la B Tío Estamos en la B No capturamos al Voltor Prácticamente no capturamos al Macho Porque nos murió enseguida Y ahora no capturamos al Growlithe Así no se puede Así no se puede Antes de capturar En esta ruta Que tenemos ahora Antes de capturar En esta ruta Voy a ir al centro comercial Aquí tenemos una valla Vale Vamos a ir al centro comercial Y me voy a restaurar Las Pokéball Y sobre todo Quitarme las Pokéball Eh mira Un Team School aquí No te cruces En el camino Del Team School Ha dicho Team Rocket Ya lo sé Eh Lo que sí Aquí nos daban Un Eevee Aquí nos daban Un Eevee Así que Tengo que tener Espacio No recuerdo No recuerdo Si tengo que tener Espacio Eh En esto No No hace falta Vale Eevee ¿Quieres darle Un mote al Eevee? Sí Vamos a ver ¿A quién le doy Un mote? Eh 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 Moste Whiskas Pues venga Pues whiska Además Tiene sentido Porque es como Si fuese Un gatito Jeje No No es un gato Eevee Pero no sé Lo puede parecer ¿No? Whis Espérate Whis Tiene acento Uy acento Digo Tiene H No No tiene ni H Ni en un sitio Ni en otro Digo Me sonaba que tenía En detrás De las Eses Pero ninguno Los dos ¿Vale? Pues whiskas Al PC Y venga Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a comprar Las Las Eses Por aquí No sé si había Algo más Si Un objeto Que es Un éter ¿Vale? Nos vamos a montar En la bici Pim Pim Piri Pim Piri Pim 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 Este que dirá Poligra Poligra Creía que iba a decir Greninja Realmente es un Greninja Es un Greninja Porque tenemos al Poligra Y al Froak Venga Vamos a Hacer una cosita Vamos a vender Vamos a vender Tubo Me temo Vamos a vender Por ejemplo Atracción La vamos a vender Descanso La vamos a vender Yo En los juegos Siempre me gusta O sea Cuando juego yo y eso Siempre me gusta Ladrón también Los ataques Ofensivos Para el modo historia Y eso Y aquí que tenemos Tenemos un Caramelo Raro Tenemos una Pepita Tenemos 3 Éter Tenemos un Polvo Estelar Tenemos un Ataque X Y no me he saltado nada ¿No? Vale Pues a ver Comprar Tenemos Rugido Hiperrayo Excavar Demolición Daño secreto Y Atracción Me voy a comprar Demolición Que se lo puse al Machop Y fue una pérdida Porque no murió O sea Fue una meta Realmente Gastada Y se la podemos poner A Gustin A Gustin Y le vamos a quitar Finta 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 O Psicorrayo Finta Porque tenemos Dos ataques siniestros Con Con Sergio Con Torrecat Y después tenemos También con Con el este Con el Yara 2 Vale Y Que más Que más Que más También se lo puedo poner A Cuanto A ver Diferencia de ataque Ataque especial Vale Tiene más ataque especial O sea que de momento Demolición no me sirve Para nada Pero después Si hace tipo lucha Si Vale Ya me voy a comprar esto Eh ¿Cuántas puedo comprar? 71 Yo creo que con 30 Nos viene bien Porque después Ya pronto Bueno Ya pronto Creo que hasta Isla Canela No nos salen Las ultra Vale Pero bueno Yo que sé A lo mejor son 10 Pokémon que tengo que Capturar Yo creo que con 30 vamos bien Venga Pues vamos a Pegarles un curado Vamos a pegarle Un curado Y vamos a Capturar Ahí Venga Vuelve siempre Que quieras Y venga Vamos a Capturar Aquí A ver ¿Qué me puedo Poner primero? Para hacer daño Yo creo que con Él va muy bien Venga Primer Pokémon De la ruta Es un Pikipek No nos vale Vale Pues triturar Mira no me lo cargo Ni con el triturar Vale Pues venga Primer Pokémon De la ruta Es un Primer Pokémon De la ruta Por favor Por favor Salme uno bueno Por favor Otro Miao Sé que por aquí También sale un Growlithe de Lola Por favor Que me salga Y no me haga rugido Otro Pikipek Me voy a ir cargando Tío Porque si no Esto es experiencia Que estamos tirando Ahí Venga Por fin Por fin Por fin Sal Por fin Por fin Por fin Que ya tenemos A todo esto Tenemos al Pikipek Y tenemos al Miao Venga Venga Yo sé que puedes Yo sé que puedes Venga Primer Pokémon De la ruta Es un Es un Sé que va a ser Un Growlithe Porque sé que salen aquí Y no sé Si sale alguno más Venga Esto lo voy a cerrar También lo tengo Tío También lo tengo Me cago Todo Y encima Me duerme Yo que me indigno Yo me indigno Me indigno Tío Sé que salen Growlithe Por favor Sal ya Venga No y encima Hago fuego Energía Tío Ya De hacerlo todo rápido Venga Por fin Por fin Por fin Verá Es que estoy viendo Que nos va a salir Al final el Growlithe Es que tengo que capturar aquí Y sé que salen Growlithe Y no van a salir Y sé que no van a salir Por fa Venga Sal ya Sal ya Sal ya Es que sé que salen Es que verás Mira Vamos a buscar Aquí Un poquito más atrás Aquí Al Growlithe ¿Lo veis? ¡Sale! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! Tiene que salir Venga Otro fumantis Tío Me estás empezando A hinchar Lo que vienen a ser Los X ¿Sabes? Sé que me tienes que salir Sé que me tienes que salir Ahí está Vale Ahora Que no haga rugido Rastreo Vale Vamos a hacer un bordisco Que no me lo cargo Y venga Superval Es que no me fío De hacer más Porque puede hacer rugido En cualquier momento Superval Venga Por favor Después del tiempo Que has estado Sin salirme Captúrate Dos Tres Sí Sí Bien Venga Registrado Es muy agradable Ideal Para ahuyentar A enemigos Se pueden ladrar Y dar bocados Ah Chola Que ha costado Tío Lo que ha costado Eh A ver Siguiente Siguiente Eh Quiero Monte Por favor Por Arceus Es Irene Es Irene El problema Es que el growling Es macho Pero bueno Venga Eh No importa O sea Todos sabemos Que es un growling Hembra En realidad Todos sabemos Que es un Un growling Hembra Además Me lo voy a Me lo voy a poner Me lo voy a poner Porque me mola Me mola mucho Eh Que me dejo la flecha Aquí Ahí Estás quitada No ha durado mucho No ha durado mucho Eh Ha costado salir Y Yo creo que puede ser bueno Tenemos otro de agua ya Pero Eh Es que mola O sea El growling De Alola Mola un montón Tío Eh Vamos a dejar a este Que es que ya sabéis Que es muy flojito Bueno Ni siquiera lo he visto Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Es serio Y Absorción agua Pistola de agua Rastreo Rubido y malicioso Nada mal Nada mal Me mola Vale Pues lo vamos a dejar en el equipo Así Al growling De Alola Vale chicos Pues venga Ya vamos a dejarlo Por aquí Que 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 ha costado Ha costado que saliese Ese maldito growling Eh Sabía que tenía que salir Porque es que Todos los demás Los teníamos ya O sea que era la única opción Capturable Y ya lo tenemos Bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Hemos conseguido El growling Por fin Hemos podido capturar Se nos ha vuelto a escapar En otra zona Pero hubiera sido también El growling O sea que La verdad es que bien Mira Ese growling si hubiera estado bien Porque si no recuerdo mal Era hembra Para que fuese Irene Pues hubiera sido mejor Pero bueno Ha tenido que ser este Hemos conseguido también Alibi Hemos llegado Hemos llegado a Ciudad Azulona Hemos terminado El túnel rojo O sea que la verdad Es que el capítulo Bastante interesante Y bueno chicos Espero que os haya gustado Como he dicho antes Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego chicos ¡Adiós!